La convocatoria en plena fiesta de la Magdalena de una serie de plazas de voluntarios de protección civil, pero sobre todo de bomberos, nos parece un auténtico escándalo por parte de la Diputación de Castellón. Estamos hablando de ese sistema dual que está intentando crear el diputado Luis Rubio amparado por el presidente Javier Moliner. Un sistema dual entre voluntarios y profesionales que está precarizando los servicios del consorcio y está estableciendo que hay ciudadanos de esta provincia que serán de primera atendidos por bomberos profesionales a las 24 horas del día y ciudadanos y pueblos de la provincia del consorcio de bomberos que serán ciudadanos y localidades de segunda atendidos por cuerpos voluntarios que no operan las 24 horas.